¡Suscríbete al canal! Así todo enojado y todo ese rollo Y bueno, como ya sé que muchos de ustedes les han gustado el video tutorial de cómo crear un sexto con el plugin Trabusy He decidido cambiar de estilo Y bueno, me imagino que muchos de ustedes me estarán diciendo Y bueno, ya sé que muchos de ustedes me estarán diciendo Que quieren el video tutorial acerca de este estilo Y bueno, para este logotipo no he utilizado así plugins o efectos así tan llamativos Tan pro, tan OP Solamente he utilizado el plugin Nitro Blast Y el efecto Glish ¡Ay, carajo! Bueno chicos, me disculpan, he tenido que ir al baño Así que, pues, en qué iba Bueno, si están interesados en este efecto Me lo pueden decir aquí abajo en los comentarios Deciros qué tal los parece Y qué tal, bueno, si os gusta, claro Porque obviamente no voy a subir un video tutorial si a ustedes no les guste, vamos Así que, bueno, qué otra cosa iba a decir Así Si me quieren preguntar algo Aquí abajo en la descripción del video le voy a dejar mi SK En donde algunas preguntas las estaré grabando Como, las estaré grabando y respondiendo Y algo así, ¿no? Para que el canal esté un poquito más activo Y algo así Deciros también que, bueno, ya he finalizado mi estudio Ya soy, ya soy bachiller Y aquí es donde, es donde doy mi grito fan gear Y cosas así, ¿no? Así que, bueno Sin mucho más nada que decir Me despido Muchas gracias por entenderme Y por apoyarme Y todas esas cosas Así que, bueno Hasta luego Nos vemos en el siguiente video ¡Pmusünoto! Raise your fist